Hoy en Así es la Vida Ay, amiga, disculpa que sea yo la que te lo digo Pero yo creo que Ernesto solo quiere una cosa ¿Qué? Mira, yo puedo entender que tú no me soportes por la envidia que tienes ¿Envidia? ¿Envidia de qué? Me envidias porque soy la mujer que tú nunca podrás llegar a ser Así es la Vida, a las 16 horas